Estamos en el consultorio inclusivo Claudia Pia Baudraco de la ciudad de Chipoleti. Comenzamos a funcionar en marzo de 2017 a través de un proyecto de extensión de la Universidad Nacional del Comahue que presentamos en conjunto un grupo de profesionales del Hospital de Chipoleti, de la Facultad de Ciencias Médicas y de la organización ATA, Asociación de Travestis Transsexuales y Transgéneros de Argentina. En conjunto habíamos participado de una escuela de género y decidimos armar el proyecto porque había un derecho que era la atención de la salud integral de personas trans que no se estaba cumpliendo. El dispositivo que nosotros tenemos en este hospital para la atención tiene una sala de espera que es un espacio de reunión, un espacio que nosotros le llamamos de construcción conjunta porque nos juntamos las personas que vienen a atenderse y todo el equipo de trabajo y las personas que vienen a acompañar también a los usuarios. Trabajamos en talleres o compartimos experiencias, información. Y después está el espacio del consultorio que es un espacio donde como queremos trabajar y profundizar la atención integral, se atiende en duplas con un medique y una persona del área psicosocial. El consultorio para mí es un lugar único. La verdad que venir acá significa... Es muy movilizante. Siempre que hablo me emociono. Venís y te encontrás con gente que comparte tus mismas situaciones de vida. Yo creo que nos identifica el dolor. Entonces nos acercamos y nos amuchamos y nos contenemos entre todos. Y la verdad que es un buen espacio para hacer catarsis, para encontrarte, para autoconocimiento y sobre todo para compartir. Para mí el consultorio es un lugar donde se necesita. Se necesitan muchos lugares como estos porque hay un montón de gente que está pasando por situaciones que no entiende y que nadie más lo va a entender. Y acá hay pocas personas en Neuquén, en Cipolletia, que entiendan lo que le pasa a personas del colectivo que no son heteronormas. Cuando llegué tenía mucho miedo. Tenía mucho miedo porque no sabía qué era lo que me iba a pasar. No estaba informado de qué era lo que me iban a preguntar. Me dijeron que había psicólogos, que había doctores y yo no quería saber nada con los psicólogos. Fue como, no, estuve toda mi vida en psicólogos. Y cuando llegué me encontré con un espacio lleno de armonía, lleno de amor, donde te trataban re lindo, donde te acompañaban, donde te preguntaban todo el tiempo cómo estabas, las cosas del colegio, personales, en la casa, qué estudiabas. Era un espacio re bonito. Para mí el cónsul es como una segunda casa, una segunda familia, que desde el momento cero estuvo acompañándome. Yo hace casi dos años que estoy acá compartiendo momentos con ellos, con nuevos llegados. Y nada, siempre con el apoyo y los consejos, la continuidad que me van haciendo en mi tratamiento. Y nada, es un espacio que me pone muy feliz y que día a día me acompaña a mi progreso, a mi bienestar y a todos. Bueno, el cónsul para mí es un espacio donde me acompañaron desde el primer momento que decidí hacer transformación. Y me ayudaron mucho porque, bueno, al principio fue una decisión mía, solo. Y me acompañaron en el sentido de poder decírselos a mi familia también, que era algo que pesaba y, bueno, todo lo que es el tema de salud y eso que uno lo descarta. Entonces, está bueno que tengamos profesionales y que nos ayuden desde ese lado también. Bien, vine de Nauken a atenderme por una mejor atención médica con ellos. Lo entendemos como una herramienta para poder de una vez por todas decir que nos morimos de viejas y de viejos y no del estigma, el odio y la discriminación. Parecía que teniendo una facultad de ciencias médicas y teniendo el hospital era una deuda que estaba pendiente con toda la comunidad trans.